¡Hola! ¡Ay! Está rebotada, Dios santísimo. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Y pues, Dios mío, santísimo, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Como ya era el título del video, pues sí, por fin, después de tres años, mi papá va a venir de nuevo a México. Y eso me pone muy, muy feliz. Ok, yo sí he estado con él, así que no es como que pasaron tres años súper, o sea, mucho tiempo. Porque, pues, estuve en el 2019 y en el 2020 allá. Pero mi papá no ha venido acá a México por tres años, sí, tres años o cuatro. No, yo digo que tres años, más o menos, sí, ajá. Así que por fin va a venir para el día de su cumpleaños. Mañana, el martes de su cumpleaños, mañana es lunes, o sea, va a venir un día antes. ¡Ay, mi santísima! Y por lo regular, siempre que mi papá viene, por esas fechas de septiembre, y yo soy de octubre, o sea, yo cumplo años en octubre, juntamos los cumpleaños. O sea, a mí no me importa que lo festejen mucho antes, mi cumpleaños. A mí me encanta porque así lo paso con mi papá. O sea, no lo festejamos los dos. Y, pues, mi papá siempre, cuando viene y hacemos todo este movimiento, pues, hacemos una pequeña fiesta en mi casa. O sea, es muy raro que en mi casa haya fiestas. La verdad, casi nadie viene tampoco. No es como de que mi fiesta es mi fiesta, mi casa sea para las fiestas. No, es muy raro. Entonces, pues, nos gusta hacer este tipo de cosas cuando mi papá viene. Así que mañana, mañana ya llega. Ay, mañana ya llega. Yo digo que tempranito. Ustedes van a ver todo, cómo llega. Espero grabarlo porque qué tal si me agarra ahí apenas dormida, toda dormida. Y llega y yo ya no grabé nada. Pero espero que sí. Porque por lo regular uno llega temprano. Dios me salió. Pero bueno. Entonces estoy, como ya les puedo decir, muy, muy feliz. Vamos a esperar a mañana. A ver qué pasa. Cómo se ve la situación. También lo de la fiesta. La fiesta va a ser dentro de toda una semana más. Entonces, ustedes van a ver. Yo voy a tener que esperar. Pero ustedes ya no. Ustedes van a ver todo. De una vez en este video. Y otra. Miren nada más. Cómo me ven. Ya se rinchada, ¿verdad? Este es el cuarto día de que me he quitado las molas del juicio. Yo digo que ya vieron mi otro video. Porque mi otro video de las molas del juicio ya salió antes que este. Y pues ya. Pero, o sea, sí me duele. Aquí les estoy dando la actualización. Sí me duele. Hay momentos en que me duele muchísimo. Y me pongo chuki. Y quiero gritarles a todos que ya me dejen en paz. Que no me hablen. No, no me toquen. Pero después ya se me pasa. Ahorita no tengo dolor. Por eso estoy así. Pero al rato voy a estar así. No, sube chumadre, sube chumadre. Pero pues bueno. Y vamos a esperar hasta mañana que llegue mi papá. ¡Pum! ¡Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy! Ya es lunes. Y como pueden ver ya se me bañé. Ya me arreglé yo acá. Aquí normalito, normalito. El outfit. Turuturuturuturuturuturuturu. Y solamente a esperar. Estoy esperando desde las 7 de la mañana. Porque se suponía que iba a llegar a esa hora mi papá. A la central. O sea, a la ciudad de México. ay Dios y pues no, no ha llegado todavía ya son las ay ladran los perros y yo ya pienso que es mi papá ya son las 10 de la mañana ajá y todavía sigo esperando yo, pero bueno vamos a seguir esperando a ver a que horas llega mi padre es cumpleaños de mi papá ya vamos ay mi chanclas no verás todo volumen vámonos al cuarto de yo estoy aquí también en el otro video de lo de mis muelas del juicio, les platiqué hasta el último que estamos haciendo mi novillo un este unos como un mueblecito para empezar a poner todos los instrumentos que se utilizan en un en un este en un sonido igual les puse una fotito ahí más o menos de el boceto que se va a elaborar y también unas bases para unos rebotes que punchis 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 igual lo mismo entonces pues ya cortamos todas las piezas de hecho también en el otro video les puse un pequeño videito de como se estaban cortando las piezas y ahorita tenemos que soldar eso me voy a encarar creo que yo y ya tengo esto es improvisado porque mezcle ya yo como nosotros no nos dedicamos a nada de eso nada más es para elaborar las cosas para mi papá entonces pues hicimos hice algo improvisado de por si yo tengo mucha tela y todo eso por lo mismo de que estudié diseño de modas e hice ahorita algo así facilísimo con mezclilla gruesa y nada más le puse aquí un ay ya se me conchiflo aquí pueden verlo nada más le puse uno de estos y listo ahorita le voy a poner más porque creo que con uno no es suficiente para que las chispas de la soldadura pues no me vayan a quemar o cosas así también hay guantes y todo careta y así pero ahorita vamos a hacer eso a ver como nos sale es la primera vez que hacemos algo así pero pues como dicen echando a perder se aprende así que ustedes van a acompañarme un ratito no va a ser todo sobre eso nada más van para que vean como se hace rapidísimo así en cámara rápida así que vámonos 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 es hoy es hoy es hoy hoy ya es sábado y eso quiere decir que ya es el día de la pachanga ahorita están como armando todo lo de lo que ustedes ya vieron anteriormente que les mostré sobre el sonido y todo eso ya lo están como que sacando al patio para empezar a pues otra vez como a verificar el sonido y todo eso y pues ahí ellos que se encarguen de eso yo voy a encargarme de adornar una parte ya saben como con mis tiras con mis cortinas así bien bonito los globos y pues sí nada más en eso y me voy a encargar ahorita yo por el momento así que vamos a sacar el material que ya aquí lo tengo ok aquí ya está los globos estos son globitos bueno aquí lo pueden ver bien bonito ahí ese va a ser una ahorita nada más trajimos puras cosas para mi papá aunque también se va a festejar mi cumpleaños pero es más como el cumpleaños de mi papá entonces aquí está un número el 9 y aquí está el 5 o sea un 59 bueno así pero aquí está al revés un 59 y le digo que las cortinas aquí están estas igual estas cortinitas ahora son diferentes no son de tiras son cuadradas vamos a ver qué tal se ve entonces vamos a empezar a decorar allá afuera conmigo Ok, ya vinieron los de la barbacoa, Dios mío tantísimo, nos van agarrando las prisas, todavía me falta ponerlo de feliz cumpleaños, pero no sé en dónde, yo según ya adorné ahí, no me agradó tanto, pero pues bueno. Así que bueno, ya, ay Dios santísimo. Ok, ya está todo ahí, casi listo, Dios santísimo, nos va a falta que llegue la gente, según fue como, le dijimos que a las 4 y media, ¿por qué? Porque la barbacoa llegaba a esa hora y el señor va repartiendo a las personas, pero siento que 4 y media es muy temprano, pero pues bueno, a ver quién llega. Si no, pues ya como vaya llegando, aunque el señor ya no esté, porque nada más da como una hora para que esté haciendo toda esa movida. Pero bueno, ahorita vamos a probarnos ya nuestro ovni, porque pues ya es hora, yo, o sea, ¿cómo andamos? Necesito mi make-up, el ovni, todo. Me costó mucho trabajo, de hecho apenas ayer conseguí el ovni, porque pues uno estaba chambeando en lo que le dije de los aparatos de papá, de sonido y todo eso, entonces pues no teníamos como que tanto tiempo. Así que ayer dije, pues rápido, algo, pues ya, pues ya, yo quería un ovni que fuera con botas, porque yo amo las botas, y según iba a pedir uno en Shein, pero ya saben que ahí tarda muchísimo y aparte se agotó, no había de mi talla, sigue agotado todavía ese, yo sí, no, pero bueno, conseguí algo que se pueda ir con botas, entonces es esta falda que tiene, había otra que me gustó más, pero ya la vi después que había comprado esta, yo dije no, pero bueno, tiene perlitas, color rosa, otra, más a mi colección de vestidos rosas y faldas rosas, aquí está, otra, esta y un pequeño top que yo digo esto, siempre con el blanco, ¿no les digo? Bueno, ya lo vieron desde aquí lejitos, o sea, apenas aquí me va a tapar, vamos a ver qué tal, y ya vi un maquillaje, ya, oh my god, ya, vamos a apurarnos, ahorita les muestro cómo se me ve este ovni, yo ya tengo hambre también, nada más me desayuno un tamal, o sea, eso, eso, ya, ya me dio hambre, ya, llévanse las, ni siquiera sé a qué hora son, las 3.47, ay, pues son las 3.47, pensé que eran las 4, como el señor ya llegó, o sea, bueno, tata, bueno, pues, vámonos a probar el ovni, Dios santísimo, yo aquí dándola toda, este es el ovni, y este es mi maquillaje de, nunca, es la primera vez que me pongo pestaña tan larga, no, o sea, mira, me llega hasta las 6, ay, ay, yo estoy probándome, me llega hasta la ceja, imagínense, uff, como que no sé, no me agrada tanto, pero son mis pestañas que yo hice con de maripositas, porque ahí las pueden ver, ahí se ve, ahí se ve, y se supone que me iba a peinar, pero, Dios, ay, Dios santísimo, bueno, este es mi ovni, ahí están mis botitas, y, pues, así andamos ahorita, no sé si peinarme rápido, es un peinado muy sencillo, pero, pero falta que me salga, porque yo no soy tan, tanto, o sea, yo no, no me sé peinar, pero, bueno, a ver, a ver si no, que la suegra lo arregle, pero ya sería hasta después. ¡Gracias! 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 ¡Boo! ¡Gracias! 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 ¡Por fin! Dios santísimo. Fue una fiesta... Siento que nuestras fiestas... siempre son muy muy buenas. Porque nosotros ponemos música... hasta... O sea, terminó... hasta las cinco de la mañana. Nada más con eso les digo todo. O sea, estuvo... Yo ya... Yo ya estaba que me moría ahí de sueño y todo eso Pero como mi novio era el que estaba poniendo la música también No quería dejarlo solo ahí Porque si no, yo ya me hubiera ido a dormir Porque ya estaba así como Ya tengo sueño Nunca me desvelo tanto en una fiesta Mínimo a las 3 de la mañana Pero nada más Pero Dios Santísimo estuvo La verdad me encantó Estuvo muy buena porque nosotros No paramos de bailar nunca Nuestra familia, es lo que me encanta de mi familia Ay perdón Es que conmigo allá va Ay que oso Ah que mi familia Es muy bailadora O sea cualquier música Bailamos Entonces ahí no paraba la pista Todos bailando Música que ponían, música que bailábamos Entonces eso me encanta Yo terminé con mis deditos Que me duelen ahora Pero bueno El chiste Es que nos las pasamos muy bien Yo también espero que mi familia Se la haya pasado muy bien Mis vecinos Los amigos Que uno invita Y así Entonces pues espero que también a ustedes Les haya gustado Fue desde que llegó mi papá Hasta su fiesta de cumpleaños Que también fue la mía Pero más la de Ustedes me entienden Y pues ya Según yo iba a sacar unas fotos Con mi outfit Y por eso estaba esperando Hasta las 5 de la mañana También porque Empezaron a llegar la gente Ya no me dio tiempo De sacarme mis fotazos Nada Entonces ya No me la saqué Porque ya terminamos Súper cansados Y ya Mejor después Mejor en mi cumpleaños Me vuelvo a recrear Mi outfit Mejor porque ¿Para qué comprar otro outfit? Me vuelvo a recrear Y ya subo esas fotos A mi Instagram Ya cuando sea Mi verdadero cumpleaños Que es el 22 de octubre O sea En un mes Bueno ya ni un mes Ya falta poquito Y pues ya Si no Súper de octubre Si, si, si Y ya no sé Dónde estoy Pero bueno Espero que les haya gustado Gracias por quedarse Viendo este video Hasta acá Y pues Nos vemos en otro video Bye